Gracias, buenos días. Yo voy a tocar el tema desde el punto del paisaje, porque el paisaje tiene un valor y mucha gente que cree que el paisaje son los parques. El paisaje es el medio en donde se desarrolla toda la agilidad humana y es la representación de todos los sistemas que se llevan a cabo en los ecosistemas. La siguiente, por favor. Y bueno, recordemos el paisaje que pertenece a esta ciudad. Esta ciudad era un lago, era una cuenca y hay que mencionarlo porque se nos olvida. Se nos olvida que esta ciudad estaba en un lago. Y los habitantes de México, de Tachitlán, sabían convivir con el paisaje que les rodeaba, lo respetaban y así se fueron desarrollando y por eso también surgió el sistema de producción de Tachitlán, las chimacas. De lado izquierdo vemos cómo se configuraba la Cuerca del Valle de México y de ahí se ven los diferentes cursos del agua, los escurrimientos que todavía nos consta que llegan hacia la ciudad de México. El agua, como sabemos, reconoce su curso de memoria. Y del lado derecho podemos ver cómo ha crecido ya la mancha urbana y lo que queda de esa cuenca, de ese sistema, pues nada más es un poco del lago de Texcoco, el lago de Xochimilco y el lago de Chalco, que son los remanentes de ese ecosistema de la ciudad. Xochimilco representa todo este paisaje agrícola, cultural y histórico, el sistema natural y precisamente por eso es que fue decretado Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Y todo esto representa, como vemos en esta imagen, un sistema hídrico. Tenemos lagunas, lagunas, está la Ciénaga Grande en el norte, donde hace una esquina en la parte norte a la izquierda, es la Ciénaga Grande y está la Ciénaga Chica, que lamentablemente no está dentro del polígono del área natural protegida en la zona de patrimonio, pero son zonas importantes que mucha gente cree que en secas son pastos abandonados y finalmente juegan un papel muy importante para la regulación del agua en estas épocas de lluvia. La siguiente. Aquí tenemos el polígono del Patrimonio Mundial de Xochimilco y vemos cómo en la parte superior izquierda es donde se encuentra el Parque Ecológico Xochimilco, la Ciénaga Grande, el Largo Xochimilco, que es por donde pretenden pasar esta autopista urbana, pues forma parte de todo un sistema en este polígono, desde la zona de amortiguamiento, las zonas con importancia de potencial, con potencial de recuperación y las zonas de canales y cuerpos de agua que están, de alguna manera, todos tienen una relación, tienen una conexión. La siguiente. El Parque Ecológico Xochimilco es algo muy importante en esta zona. Este parque surgió como un programa en el Departamento del Distrito Federal en 1987. Después de que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, se trabajó para rescatar 3.000 hectáreas. Todo esto forma parte de un plan de mejoramiento y recuperación de Xochimilco. Precisamente por esto se creó todo este parque con una intención no nada más natural, sino cultural y para dotar de servicios a la población. Cuenta con un parque en una zona deportiva, cuenta con un mercado de plantas. Y precisamente los arquitectos que diseñaron este parque, el grupo de diseño urbano, el arquitecto Mario Schirner y el arquitecto José Luis Pérez, nos relatan que en esta época es cuando se amplió el periférico que es la realidad que pasa en medio del parque. Y precisamente por lo que se decidió que los carriles de ida y de regreso estuvieran separados, muy separados es precisamente para que no se rompiera la conectividad entre los dos espacios. Esa es la función principal de este carril de este carril que conforma a un edad. Aquí está, pues las primeras imágenes de cuando se inauguró este parque. Es un parque que tiene una función de parque regional, es una función económica amplia, más amplia que un parque urbano. Y el objetivo principal de parque es la conservación del recurso natural en una de las ciudades de mayor crecimiento. Uno también de sus objetivos fue la reconciliación de la conservación de la naturaleza y la protección del árbol Xochimilco. Estas son imágenes de recién inauguradas. Pero aquí vemos cómo se ha desarrollado, a pesar de que tiene muy poco mantenimiento, vemos cómo se ha desarrollado, cómo han crecido los árboles. Hay imágenes donde vemos agüehuetes impresionantes, sauces llorones que están en la parte central del periférico. La siguiente. Y actualmente, les digo que tiene poco mantenimiento, pero es ya un parque que se ha desarrollado, es lo que nosotros decimos un parque maduro, con árboles ya de importancia, que tiene una función ecológica importante. La siguiente. Y vemos cómo se ha desarrollado este parque. Ahora, ¿por qué son importantes las áreas naturales en las ciudades? ¿Por qué no podemos tomarlos como un tema que no tiene relevancia en la ciencia? Porque finalmente las ciudades son sistemas, el paisaje es un sistema, y cada vez que intervenimos en un sistema de la ciudad, tiene consecuencias en los demás sistemas. Es un poco como el efecto dominó. O sea, el que tengamos intervención en uno de los sistemas, ya sea en el espacio público, ya sea en el sistema verde o en el transporte, va a tener consecuencias en los siguientes, en los otros sistemas, la siguiente. Y finalmente las áreas verdes en una ciudad y los parques, está más que comprobado que forman un sistema porque tienen conectividad y esto genera los ecosistemas urbanos dentro de la ciudad. La siguiente. Y bueno, me remito a la cuestión de la ecología del paisaje, que nos habla de la conectividad, de cómo a través de las zonas de amortiguamiento, ecosistemas, las conexiones es que se van moviendo, hay movimientos entre los ecosistemas. Alguien cree que porque estamos en una ciudad no existen los ecosistemas, pero sí tenemos ecosistemas urbanos. Y es importante que tengamos en cuenta esta cuestión de las conexiones, que es precisamente lo que pasa en esta zona de Xochimilco. Si se abren las conexiones, se pierden. Si se abren esta zona, se pierden las conexiones importantes de fauna en estas zonas y también los servicios que tienen los bosques urbanos que llevamos. La siguiente. Bueno, realmente son, funcionan las autopistas urbanas en las realidades elevadas. La siguiente. Ya está comprobado que al mundo desde hace más de 15 años que no funcionan estas autopistas, que darle prioridad al auto no es la solución para la ciudad. Y aquí tenemos el ejemplo de San Francisco Semperes Freeway. La siguiente. Se devolvió y esto es lo que se tiene, se recuperó el espacio para la ciudad, para la gente. La siguiente. Tenemos uno muy interesante que es este en Seúl, Expressway. Vean impresionante esta realidad. La que sigue. Es un proyecto muy interesante de rescate y esto es lo que hay actualmente en lo que es esa realidad. Otro muy interesante es este Portland Harbor en Estados Unidos también. Esta realidad que de los años cincuenta que lleva, este, por este, la orilla de, pues, digamos, el puerto de Peñate, y ahora es un bello parque lineal. Entonces, creo que en lugar de pensar en perder los paisajes que tenemos en la ciudad, creo que hay que pensar en recuperarlos y pensar en las estrategias de transporte público que sean eficientes. Y está comprobado, o sea, el Metrobús en toda la parte de la zona central, la Roma, la Condesa, la gente la usa, la gente ha dejado de usar el auto. Y creo que tenemos que enfocarnos más a tener esa visión. Ya que sigue. Y aquí vemos otros proyectos en el mundo muy interesantes para recuperar la ciudad desde aquí. Tenemos este en Mürich, en Alemania. Esto que vemos aquí era un viaducto y lo que se tomó la decisión en Alemania fue mandar los autos por abajo y recuperar este parque lineal con este canal y, pues, cambia radicalmente la imagen y el paisaje de la ciudad. La que sigue. En Shanghai, en el río Juan Pú, en donde se hizo la Expo Mundial hace, en el 2010, todo este río que está contaminado en esa zona de la Expo, que es la zona industrial, se hizo todo un proyecto de paisaje muy interesante y cómo a través de los humedales se ha rescatado y se está mejorando el agua de este río. Y pareciera que no está en la ciudad, pero lo pueden ver hacia atrás. Es parte de Shanghai la que sigue. Y otro ejemplo muy interesante y muy reciente es el Parque Olímpico de Londres. Vemos del lado izquierdo, que era también una zona industrial muy deteriorada, los canales que eran de transportación de productos estaban súper contaminados. Vemos del lado derecho cómo se hizo todo un trabajo de varios años a través de humedales para recuperar estos canales y limpiarlos. La que sigue. Y aquí vemos parte de lo que se ha logrado en esta zona. Vemos los humedales, que son parte del sistema que ayuda a limpiar el agua. Y finalmente, este es un proyecto muy reciente que ganó un premio internacional para el paisajismo. Es el Kuli Park en China. Es un proyecto muy interesante porque es un parque para controlar el agua de la lluvia en la ciudad. Esta ciudad, pues, parece un poco lo que nosotros, las inundaciones y este parque es precisamente para controlar esta lluvia. Aquí vemos más o menos cómo es el sistema, cómo está planteado. Vemos el paisaje que es muy similar a lo que tenemos actualmente en el parque Xochimilco. La que sigue. Y bueno, esta es una de las gafas que tenemos en los humedales que están en esta zona, en el centro del periférico de Xochimilco. Entonces, digo, habría que preguntarnos si realmente queremos perder esto. Gracias. 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 Gracias.